Hola, soy Lucia Animalitos y en este vídeo voy a enseñar cómo sexar tortugas, ¿vale? En este vídeo nos acompaña Celestina de la Grandota y Daniela de la Pequeñina. Vale, por el primer paso, te puedes fijar, es en las uñitas. Esa Celestina tiene las uñitas cortitas, espérate, que ya se hay que escapar. Ah, ¿qué araña dónde está la garrita? Mira, si nos podemos fijar. Un momentito. Espérate, que tengo que encontrar algo con lo que pueda grabar. Eh, vale. Eh, parece que Celestina no quiere dejar, pero si te fijas, Celestina tiene las garritas. Garritas, no sé si se verán, ahora que me está arañando el dedo. Eh, tiene las garritas más o menos cortitas. No las tiene tan largas como lo que puede tener un macho. ¿Vale? Y después, otra cosa que yo me fijo es en el caparazón. En esa parte del caparazón. Si la tiene completamente llano, es hembra. Y si la tiene con alguna curvita, es macho. ¿Vale? Eh, lo de las uñas, no sé si he especificado bien, pero si la tiene largas, es macho. Si la tiene corta, es hembra. Eh, Celestina cumple los dos requisitos esos, y es una hembra. Y después, si nos fijamos... Eh... Espérate, es que la tengo aquí dejada. Y tengo miedo de que se me escape. Y salga daño. Eh, vale. Daniela, tiene las uñas cortitas, también. Y el caparazón no tiene ninguna, ninguna curva. Así que también es hembra. Yo, de tortugas macho, no sabría que decirte, porque yo no tengo ninguna, para que no se apareen. Porque yo solo quiero dos tortugas. Así que, bueno. No sé qué hacer teléfono por medio. Pero, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis, like y suscribiros. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!